Imagínate proponer el matrimonio a un hombre. Yo dije, este hombre es para mí. Y más adelante pues ahí se enterarán cuando haya boda. Para que no diga que no, para que no pueda decir que no. No puede decir que no. Lo que es muy importante es el amor, lo demás viene sobrado. Vaya que las campanas de boda han estado muy activas en octubre de este año, pues no solamente se casaron Maite Perroni y Andrés Tobar, también lo hicieron Michelle Jurado y Pepe González, Paulina Peña y Luis Fernando Tena, así como Francisco Gatorno y Adamaris Espinosa, quienes decidieron unir sus vidas con una original ceremonia a orillas del río Nilo en Egipto. Aunque el galán de telenovelas en el pasado había compartido que a él no le emocionaba mucho la idea de casarse, el gran amor que siente por su ahora esposa, quien es 26 años menor, lo llevó a cambiar de opinión y a cumplirle su máxima ilusión. Esta pareja se comprometió en marzo del 2021, pero no fue hasta 15 días antes de su boda que comenzaron los planes de esta ceremonia y el resultado los dejó más que satisfechos. Francisco Gatorno y Damaris Espinosa, quien es 26 años menor, realizaron hace unas semanas un inolvidable viaje a Egipto, donde no solamente celebraron el cumpleaños de Francisco, sino que también sorprendieron a propios y a extraños al regresar de África como marido y mujer. La parejita, que estaba comprometida desde marzo del 2021, contrajo matrimonio el pasado 10 de octubre a orillas del río Nilo, en un ritual bastante íntimo, en el cual solo estuvieron presentes ellos dos, pues a nadie le avisaron de esta decisión que habían tomado. Aunque llevaban más de 18 meses comprometidos, la pareja se sinceró y confesó a través de una entrevista con la revista TV Notas, que todo lo planearon en tan solo 15 días. Aprovechando la gran pasión que la novia siente por la cultura egipcia, quisieron aprovechar este viaje inolvidable. En la entrevista, el galán cubano comentó, Ha sido una cosa muy bonita, una ceremonia muy linda, y ella lo disfrutó, yo también lo disfruté. Fue muy divertido, algo diferente, en donde pasamos momentos que quedarán para toda la vida. Tenemos grandes recuerdos de ese día. La gente fue muy amable y divertida, fuera de toda tradición occidental. Damaris detalló a TV Notas que el ritual que realizaron es muy típico en Egipto, por lo que desde hace tiempo supieron de su existencia. Entonces decidieron hacerlo, sin imaginar que superaría todas y cada una de sus expectativas. La emocionada novia comentó a la revista, Es un ritual ceremonial muy lindo. Creo que es una de las cosas más lindas que he vivido o viviré en la vida, porque ellos te hacen pasear por todo el río Nilo. Después llegas al poblado de ellos, todo esto cantando, te impregna en alegría. A pesar de que casi no tuvieron tiempo para prepararse, este no fue un impedimento para que ambos lucieran espectaculares en su ceremonia. Aunque en un inicio estuvo renuente de llevar su relación a otro nivel, al parecer Francisco ya le agarró el gusto a las bodas, al revelar que incluso ellos planean casarse en México en un futuro cercano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.